Ay para que vayan y que digan que también tengo el resguardo y el apoyo de mi gente Yo también comprendo este negocio por eso no quise socios quise ser independiente Con la ayuda de grandes amigos hemos formado un equipo con la fe de ser muy grandes Hay nomás lo que marca la hoja caminar hacia adelante Ay para aquellos que me recuerdan aquí vamos paso a paso no tenemos tanta prisa Las cosas se dan con el trabajo eso ya está comprobado de una ley que ya está escrita Un quinto elemento me resguarda ellos me cuidan la espalda y yo les cuido la suya Nuestros intereses son discretos de las y malas alturas Y al cien y pasadito viejón Y aunque les duela plebes Jorge Santa Cruz Y puro quinto elemento viejón Ay para que no se les olvide que no estamos apenitas solo al cien y pasadito Un abrazo a todos mis amigos a los que me han olvidado y a los que siguen conmigo Hoy navego ya otra bandera voy a encontrar la manera de dejarles un legado El sol siempre sale para todos dice un dicho muy inventado Ay para que siempre estén atentos empieza una nueva historia son nuevos los personajes Pareciera que yo vengo solo pero justo al lado mío tengo gente responsable A todos quiero darle las gracias a mi gente y a mi raza por tener siempre su apoyo La unión siempre hace la fuerza un abrazo para todos